Estoy en esta ocasión con ustedes en los hombros del libertador Bolívar que soñaba y decía buscamos el apoyo para el pueblo haitiano cuyos hijos murieron defendiendo la visión de Bolívar para nuestra América. Como hijo de esta civilización caribeña cuya historia ha estado sumida en la esclavitud, pues CARICOM siempre ha alzado su voz en condena de la discriminación basada en aspectos raciales, en la etnicidad y en los orígenes nacionales. Y seguimos reflejando este punto de vista y lo vemos presente en nuestro titán Nelson Mandela que fue más allá de las sanciones judiciales y de discriminación racial para echar raíces en nuestras tierras caribeñas. Señor Presidente, estimados hermanos, compañeros, guía y líder, la solidaridad no es un fin per se. Es un mecanismo a través del cual enfrentamos la agresión imperialista, la integración de nuestras naciones y nuestros pueblos y los objetivos ya logrados, los principios y los objetivos de la solidaridad no se puede utilizar como un músculo, puesto que nos llevaría quizás a impedir acciones específicas. No se puede ir al paso de los más recalcitrantes, ni podemos hacer que las habilidades vean críticamente a nuestros propios villanos que pueden estar entre nosotros, quizás con algún tipo de reproche amistoso. Nuestra solidaridad está quizás reducida a la parálisis que no tiene sentido alguno. El CELAC debe ser escuchado sin ninguna ambigüedad sobre este aspecto y debemos celebrar toda esta unidad que sé, que une a los ciudadanos de República Dominicana, no importa cuáles sean sus ancestros. ¿Por qué es tan difícil para el gobierno de República Dominicana ver que esto es un problema relativo a los derechos humanos y no comprende que han sido violados estos derechos humanos? Este reconocimiento sería el principio de las bases sobre las cuales el mecanismo de diálogo dirigido por la sabiduría del presidente Nicolás Maduro, que ha hecho un trabajo colectivo en un tiempo corto y práctico. San Vicente y la Granarida está preparado para trabajar asiduamente con todos los miembros de CELAC para resolver si las bases principales son firmes. El destino es complejo, pero puede ser perfecto solamente con el trabajo, con los compromisos. El destino es complejo, pero puede ser perfecto solamente con el trabajo, 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 con el trabajo.